Eka Flow, papá, Liga Music, matando la liga, pa, seré sincero, estoy cansado de tanto falso fantasmeo que viene al territorio solo pa' joderlo, dicen ser sinceros pero no, este cuento ya me lo conozco yo, cabrón, sigo en la mía, sigo en mis trece, me he metido un algún que otro lío, y ahora tengo casi veinte, yo no pienso cambiar, me mantengo real, siempre natural, así que aprende, crack, ha falta de sinceridad en este mundo oscuro, perdidos en la anarquía, brújula pero sin rumbo jóvenes de barrio viviendo en un cielo hostil, esquivando balas, red y pa' sobrevivir trapichero de vidas, almas perdidas, puertas del infierno se abren pa' la homicida pa' violador, pa' químicos, pa' el ladrón, pa' el corrupto que lidera la nación you know, corrupto con misión de derribar los vecindarios, urbanista vendido por fijo pato, tropa lobo en el acto, juegos incensatos, eka flow man y gun music relatando los relatos en el acto. Haga lo que haga, siempre sonaré real, espíritu guerrero no me rendiré jamás Haga lo que haga, siempre sonaré real, espíritu guerrero no me rendiré jamás en el barrio siempre igual, otro que viene a guerrear, otro que quiere piñar en el barrio siempre igual, sin mirar atrás, pensando en avanzar, mamá en el acto la plasmo, escucho otro relato, joven insensato jugando a ser de barrio tiene 16, se llama Manuel, otro joven chicano jugando a enloquecer ¿por qué? criado entre violencia, ¿por qué será? no lo sé, tú lo sabes, quién lo sabrá esto es real, carnal, nacidos todos de un mismo árbol, el fruto prohibido del edén lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos bien, polvos de ángel que te hacen enloquecer ¿cómo eso puede ser? sonido criminal, maquiavélicos jugando a sorprenderme Haga lo que haga, siempre sonaré real, espíritu guerrero no me rendiré jamás Haga lo que haga, siempre sonaré real, espíritu guerrero no me rendiré jamás en el barrio siempre igual, otro que viene a guerrear, otro que quiere pillar en el barrio siempre igual, sin mirar atrás pensando en avanzar, claro yo el barrio nunca cambia, siempre sigue igual, algún día las cosas van a tener que cambiar y mi voz se va a tener que escuchar mbps, redactando cuentos viejos, que pasó cabrón, no te copies papi, esto es real esto es real, papi, esto es real, esto es real, diga music, diga flow a b c c e c c 5 5